¿Qué pasa con Víctor Alderete? Alderete tiene 83 años, bueno, puede acceder al beneficio del arresto domiciliario. El delito es administración fraudulenta, el delito por el que se lo juzgó es una causa viejísima, son hechos que se cometieron entre el 1997 y 1999, es una instrucción que llegó varios años y se le unificaron en este juicio oral que termina ahora, tres causas en la que Alderete, uno de los símbolos de la corrupción menemista, bueno, está acusada justamente de administración fraudulenta por irregularidades cometidas a lo largo de su gestión.